Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Sauber, porque como sabemos la formación suiza Sauber hace oficial su acuerdo de patrocinio con la marca Alfa Romeo, marca de auto de lujo italiana que pertenece al grupo Fiat Chrysler Autogroup y recordemos que antes era marca hermana de Ferrari pero ya no es marca hermana de mi marca favorita porque hace unos años atrás Ferrari decidió desligarse de Fiat Chrysler Autogroup perdón, Fiat Chrysler Automobiles debido a que los autos tanto de Chrysler como de Fiat empezaron a ser una basura por ser muy defectuosos y todo eso, recordemos que ahora Ferrari está ahora con Shell, pertenece a Shell ahora Ferrari pero bueno, eso no importa, pero como sabemos el equipo suizo pasará a llamarse a partir del próximo año Alfa Romeo Sauber F1 Team, ese será el nombre oficial del equipo Sauber para el próximo año debido a su acuerdo de patrocinio con la marca Alfa Romeo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao